Carlos Nair Menem fue internado en una clínica de Mendoza por su adicción a la morfina. Los médicos informaron que el hijo del expresidente inició un tratamiento hace 15 días por propia decisión. Nair abrió una agencia de motos en Mendoza y decidió mudarse a esa provincia hace más de un año. Se internó en una clínica psiquiátrica porque no podía contener el consumo de nubaina, un derivado de la morfina. Este miércoles fue visitado por su hermana. Sulemita explicó que comenzó a inyectarse la sustancia y luego utilizaba parches de morfina para poder superar los dolores que sufre desde que tuvo su último accidente de tránsito.